En el Día Internacional del Agua Hoy estuvimos en el Café Creativo haciendo conciencia sobre la importancia de este recurso en nuestras vidas Somos agua, más o menos de un 50 a un 70% de agua Debemos cuidarla, debemos mirar que sustancias químicas estamos consumiendo porque eso van a terminar en nuestros ríos Debemos disminuir nuestros consumos Entonces a todos los estudiantes, feliz Día del Agua Ha sido para mí un gusto, un placer Oír a la niña que nos explicó sobre todos los conocimientos y la conservación del ambiente Que estamos unidos con el universo Que el agua nos limpia de todo En el baño, cuando vamos a las cascadas, cuando vamos a los ríos Que debemos comulgar con el universo Unirnos con él Porque es la creación de Dios que nos dejó Todo el universo Que debemos cuidar todo lo que nos ha dejado en el camino No solamente el agua, todo Me sentí muy complacida con esta presentación y me llegó al espíritu Yo, una persona con un desconocimiento casi total sobre el tema Verdad que me fui conmovida Y espero que esto sea transmitido No solamente aquí a la universidad Sino ojalá sea la ciudad de Bucaramanga Y sea para Colombia en un futuro Me gustaría que esto se hiciera Y ustedes fueran los pioneros Y este café creativo sobre el agua me parece muy importante Ya que la ciencia, la música y el arte La juntamos para entender como el agua Se armoniza con la naturaleza y nuestra vida ¡Feliz Día de Agua! Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional